Y yo me pregunto por qué el día de hoy es sólo por un día, el día del medio ambiente. Y yo me pregunto por qué sólo un día cuidamos la tierra y no cada día. Y yo me prometo que cada mañana tendré más cuidado con el medio ambiente. No tirar papeles, no tirar colillas, no ensuciar los mares, respetar la solilla. No escupir al suelo, no ocultar el cielo, respetar animales, respetar las plantas. Y yo me pregunto por qué no cuidamos esta tierra bella en la que habitamos. Así que concluyo, el día del medio ambiente no será un solo día, será para siempre. Y yo me prometo que cada mañana tendré más cuidado con el medio ambiente. No tirar papeles, no tirar colillas, no ensuciar los mares, respetar la solilla. No escupir al suelo, no ocultar el cielo, respetar animales, respetar las plantas. Y yo me pregunto por qué no cuidamos esta tierra bella en la que habitamos. Así que concluyo, el día del medio ambiente no será un solo día, será para siempre. Así que concluyo, el día del medio ambiente no será un solo día, será para siempre. Será para siempre. Será para siempre.